Ya, listo. Ya saben, ¿no? Uno, cinco, dos, cuatro, dos, siete, vamos, ok, tres, sale por cualquiera de los dos lados, vamos, vamos. Uno, tres. Uno, tres. ¡Ey, son dos pelotas! Dos números, dos pelotas. Cinco, uno. ¡Ey, vamos! Uno, dos, cuatro. Cinco, uno, dos. ¡Ele! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uno, dos, cuatro, cinco! Vamos, cuatro pelotitas ahí, vamos. ¡Dele, dele! ¡Vamos, dele! ¡Párese! ¡Tenés que pararte! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Tíreme la segunda parte para atrás! ¿Sigue Kevin? ¡Eso es! Párese. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Va güey! ¡No, dos, uno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Deboat. ¡Vame, Sonic! ¡Párese! ¡Párese! ¡Vame, Jackson! ¡Vame, цвет! ¡Párese! Cinco pelotas, la última. Por favor, tírame esas peloticas. Aquí nomás. Vamos, última, cinco pelotas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y son cinco pelotas, vamos. Ahí no espero, vea. Una, vamos, párese. Dos, párese. Tres, vamos. Cuatro, cinco. Cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos. Listo. Cinco, cuatro, tres, dos.